Música Virginia, buenos días Buenos días ¿Por dónde andamos hoy? Bueno, hoy estamos en la playa de Sheraco que está a 12 kilómetros de Gandía entre Gandía y Valencia Bueno, en dirección Valencia entonces Sí Muy bien, y ahora estamos ¿A qué? A 100 metros paralelos al mar Sí Ahí tenemos la playa Muy bien, pues vamos a recorrer un poquito por aquí entonces y luego nos acercamos Sí A ver el mar Luego bajamos a la playa Bueno, se ha terminado de llenar definitivamente el verano Queda un poquito de gente todavía Está lindo aquí en Sheraco la playa para caminar, para pasear Está precioso Sí, hoy está un poquito fresco el día Muy lindo está Y bueno, vamos a ver a ver a ver qué valientes están bañándose Sí Es que el agua ya debe estar un poquito fría A esta altura ya empieza a bajar la temperatura Estamos también al mediodía Entonces poca gente se encuentra allí Sí Aquí hay una tabasita Algo de gente paseando Sí, aquí ya que es como el final el final en dirección al sur Sí O sea, un poquito más un poquito más tarde Más tranquilo, sí Ya hay muchos sitios para marcar Bueno, vamos girando por aquí mismo Sí, por esta misma Así nos acercamos a la playa Bueno, ahí ya tenemos Una de las entradas Pero nosotros vamos a ir por aquí Ahí viene gente Saludo de la plaza Todas las entradas Sí, sí Sí, es que estamos Ya en su mediodía Sí A ver, vamos a ir por esta Hay bandera amarilla Sí Vamos a ir un poquito más Sí No, no, no por acá mismo entonces si vamos a parar por aquí bueno virginia aquí estamos vamos a vamos a dar una vueltita entonces una bonita fuente no bueno se ve la bandera amarilla qué lindo que está para caminar por acá si esta zona está súper bien precioso un bonito parque ahí bueno vamos un poquito aquí como en casi todas las playas de la zona hay dunas bastante altas que están protegidas estas tienen bastante bastante verde y bueno sí que hay gente qué bien sí sí que hay gente qué buena que está el agua pensé que no iba a haber nadie sí y a pesar de que ya se acabó el verano aún sigue habiendo el servicio de guarda vida sí bueno continuamos un poquito más virginia sí está preciosa la playa sí mucha gente muy linda está es que estamos al mediodía que ya mucha gente se ha ido a comer sí 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 pero está pero la gente está disfrutando muchísimo está muy linda el agua tiene pinta de estar buena también el agua tiene pinta de estar buena también sí 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 por el centro digamos porque también se puede entrar más hacia el norte cuando hoy nos dirigimos hacia el sur ahora vamos a ir hacia el norte y hay bastante gente Ahí atrás teníamos un supermercado Que está abierto Y teníamos un bazar chino también Que todavía están abiertos Sí, el supermercado ese está abierto todo el año Ajá Aquí tenemos un charter Que es del Consum También está abierto Este del charter creo que también está abierto todo el año Y bueno, ha crecido mucho esta playa La heladería, hay mucho O sea, hay mucha gente que vive todo el año Entonces O sea, hay comercios también Exacto, hay más servicios Claro Y bueno, es Ceraco Pueblo Sí, está muy cerquita Y que del Pueblo ya poco le queda Sí, ha crecido muchísimo también Y que aquí está precioso para vivir todo el año Aquí en la playa de Ceraco Exacto Es un lugar super tranquilo Tenés la playa, tenés para pasear, para caminar Pero precioso Aquí delante tenemos el restaurante Tarca Argentino Que bueno, que hemos venido aquí a comer Y además Bueno, son Son viejos conocidos Sí Y nada, son de Son de Kader Kai Shen Ajá Y bueno Hacen unas comidas Buenísimas Pero espectaculares Y nada, muy recomendable Si algún día están por aquí Eso es uno de los mejores sitios para comer Un buen lugar para ir a comer Y muy barato también Qué bien Muy bueno Y nosotros A pesar de que hemos venido Muchas veces aquí No hemos venido nunca a bañarnos No, es cierto A pesar de que Están bastante cerca de Gandía Sí Pero Siempre lo que hacemos es irnos para el otro lado Para las playas de Sí, Dirección de Alicante Sí, Belreguar, Miramar Todas esas Piles Pero para este lado no Y está muy linda esta playa Tenemos que venir, Miriña Vamos a tener que venir Sí, está muy linda Antes de que Y estamos todavía a tiempo Porque está buenísimo Sí, antes de que empiece El invierno Sí Todavía está como para ir a la playa Está muy bueno Seguimos recorriendo aquí en la playa de Xeraco Ahora vamos por otra callecita más Sí Ahora estamos a tres calles Paralelos al mar Sí Los edificios están preciosos Diferente formato todos Pero muy lindos Pero muy lindos Está muy linda esta playa Y que tiene bastante verde Han hecho bien Porque en todas las aceras Hay árboles Sí, muchas zumbres Eso para el verano Es importantísimo Hay muchos lugares Que no tienen prácticamente árboles Te morí Cocinado Sí Es muchísimo calor Pero esto está muy lindo Muy bien Esta playa también es muy tranquila Aquí hay otro parque Lleno de árbol Lleno de árbol Está muy bien Está muy bien Tranquilita Y allá atrás se ven las montañas Y acá tenemos mar y montaña Las dos cosas Qué lindos estos edificios también Y arriba las palmeritas Muy bueno Muy bien Bueno, lo vamos dejando por aquí Sí Ya hemos recorrido bastante La playa de Jeraco Muy bonita Y se las recomendamos Para que vengan por aquí Muy bien Que pueda Que vengan por aquí Esperamos entonces Que les guste Sí Bueno No se olviden Si les ha gustado este video Darle like Suscribirse Como siempre Dejarnos un comentario Y compartirlo Y seguirnos por Instagram Por Facebook Y por gusto Muy bien Pues hasta la próxima entonces Hasta el próximo video Adiós 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 Vamos tirando Virginia Que es la hora de comer Sí Ya nos vamos a comer Adiós ¡Suscríbete al canal!